La nueva edición de La Isla de las Tentaciones viene repleta de sorpresas y no por lo que veremos que ha pasado en las villas. Ahora en los debates están los protagonistas para ir dando su versión sobre los vídeos que se van viendo. También los colaboradores del programa que quieran optar a ser los primeros para ver las imágenes en exclusiva deberán de competir por ello. Entre las pruebas que tienen que ir sorteando está la del baile, donde el interesado tendrá que perrear junto a otro compañero. Mario y Alba tuvieron un rollito durante todo el programa que no pasó desapercibido en redes, comentando el tonteo que se traían y el buen rollo que se veía entre ellos. Mario fue el primer colaborador en usar esta nueva modalidad para poder ver las imágenes antes que nadie, teniendo que elegir a un compañero para hacer el perreo. El madrileño eligió a Alba Carrillo, perreando con ella durante unos segundos, demostrando que hay mucha química entre ellos. Hay dos colaboradores que han tonteado máximo y voy a dar más información, esta noche han perreado, decía la presentadora, avisando que Mario y Alba habían activado la luz de la tentación del plató. Dime en comentarios si vistes el tonteo entre Mario y Alba, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.